Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem, episodio número 7 y después de huir de la... bueno, no hemos acabado del todo, pero de huir de todos los soldados en ese fuerte que se han creado y ahora estamos como en una tintorería, tenemos que ir con mucho cuidado porque, bueno, aparte de que hemos descubierto que Hugo tiene un poder muy importante y es que ahora en este juego podemos controlar directamente una horda entera de ratas, dirigirlas hacia donde queremos, lo que pasa es que Amicia está muy tocada, está muy en la miseria y tendremos que ver qué hacemos para salvarla, así que nada, vamos a ver si podemos acabar de ver de esta maldita tintorería, está muy bien porque aquí se recrea, ¿no? como se hacían los tintes, estas especies de cubas grandes, veis viene un soldado, ahora que con cuidado, luego me meteré allí, esperaremos a que no mire, veo que hay luz que lleva una antorcha, eso puede significar que pudieran salir ratas en algún momento pero no para nunca, da la pinta, ¿eh? vale, bien reciclamos, podemos reciclar materiales vale aquí puede ser importante este, pero como no sé lo que me va a venir y los recursos son escasos, voy a esperar un poco mira, por aquí se puede salir, y en un jarrón, antes se lo estaba pensando que no tenía ninguno mira, que no había nadie, es que, trato de bromas, puedo usar el poder de Hugo para verlos a todos hay ratas ocultas en las cubas uuuh quizás podrías probar a secarlas bueno vale, pero para hacerlo seca a ganarme todos los que pueda wow se lo merecen no cometas los mismos errores que yo por favor cuidado otro más, este me está gustando este poder mola, tío yo lo siento, pero me mola mucho podemos ir ahora aquí, ahí hay barratas tenemos que bajar, muy bien genial, vamos aquí es que está muy bien este poder hostia, hay que cruzar el río, tío claro, para cruzar el río solo puedo por un camino oh, ok, ok bien que diablos pasa aquí vale este tiene y dos bien por aquí no se he cargado a todos, creo tendré que esperar que este se vaya ahora vale meteré la casa a ver si hay algo que pueda ser útil que pueda ser útil ya sé que lo que estoy haciendo hace que sea más agresivo que tendría que más conseguir y no cargarme a tanta peña pero bueno a mí es que me apetece más jugar así tío más divertido no sé el otro está guay sigilo pero esto es un punto chulo también hay algo hay que mirar bien todo y aquí hay algo también aquí estaban los amigos pero tenían algo aquí venga lo he pillado vale lo he pillado y un cofre qué bueno genial vale el salitre no me deja pillarlo porque debo estar a tope quizás entiendo yo vale no voy a a gastar más me jode que no tenga flechas de ballesta casi nunca tío mmm mmm cuando escapemos te lavaré la herida por favor se llega shhh es de mente ¿dónde hay ratas tío? mierda por aquí no hay eh mal rollo eh mal rollo eh n se curarás en la isla, te curarás vamos aquí no sé dónde hay ratas tío pensaba que por aquí habría, ah mira ahí hay están buscando rolas tío hay alguien rondando por aquí, buscadlo uy cuidado podríamos que me está buscando aquí los hierbajos por si acaso te han ido para allí vale, vale, vale yo me piro tío llegamos por fin si ahí se queda no me lo creo lo conseguimos lo hemos conseguido seguro porque lo veas hola oh dios pero que hago ya es algo personal sois míos amicia amicia puerta da igual lo acabaré me ocuparé del crío también ya hay demasiados mi ojos maldita bruja te aplastaré la cabeza pero no la armadura no puedo atravesarla no 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 toma hijo puta ahora esto que grande con eso era suficiente que se quemara qué bueno estoy bien estoy bien estoy bien vamos qué bueno así no ha salido nadie más tío eso ahí ha sido un poco suerte no pensaba que pasaría esto pero bueno todo cuenta todo vale la amicia ya hija o curarla ya es un coñazo y con ella así todo el rato déjalo ya ya viene no puede ser verdad esto no puedo tienes que ocuparte tú estás segura hazlo vamos con las ratillas o qué dejad de hacerle daño dejad de hacerle daño mantén el control Hugo este es vuestro fin parad u os mataré a todos ya lo he hecho antes para aquí ratas matándolas matad a estos monstruos no soy un monstruo ah ah a hasta a 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 te como la cara vamos que viene no de abasto no de abasto no puedo parar y ahora que hostia la que hemos liado ay dios no puedo correr no puedo correr ay dios pero si estoy andando literalmente no puedo correr ya para arriba que me coman a mi hasta que hemos llegado no puede ser ay dios ay dios malhechore escúchame este era el que me he cargado o es el que me perseguía en la isla y no yo pensaba que era el que he quemado el que me perseguía antes con el barco ah pues no era malo por fin un aliado por fin un tío chetao coño que nos ayuda que no son todos niños ah bien quien será y en casa teníamos un perro pero no lo veía mucho porque no podía salir si así que imaginaba que jugaba con él ya veo no pero el de esta la voz esta es el del tío que me perseguía en la isla en lo de la embarcación porque me acuerdo es la voz del tío de Antena 3 con la luz a la misma o solo quiero verlo ¿puedo? van dos días ya bien ya está creo deja que respire no sé muy intrigado estoy por este te va a doler de vez en cuando respira y relájate los caballos muy mal hechos no ayuda deja de hacerte la dura quizá aprendas algo vale dime por qué has vuelto por qué no me dejaste morir por qué debería confiar en ti claro ves como es ese por qué no debería dejar que las ratas me libraran de ti guerreamos con el ejército del conde la escoria de Provenza algunos hombres mis amigos han muerto han muerto o han huido es cuestión de tiempo es como un mercenario así que estás huyendo sí la soga aprieta pero tenéis algo que yo no tengo ratas la forma más segura de huir para un hombre buscado me da igual como sea me sirve que venga con nosotros y luego nos traicionará fijo a ver amicia a ver escúchame es un recordatorio de dos metros no estaríamos en condiciones ahora mismo de ponernos chulitas este tío está muy loco bueno sea como sea nos ha ayudado ¿qué tienes? no lo hueles huele a los caballos y Dios ¿soy yo? no mierda de caballo huele a algas vamos espera tenemos que hablar ahora no la planta joder son restos me dice que me dejo miles de restos por todos lados pero es que claro tampoco puedo estar ahí parándome todo el rato vale no me ha asustado porque no lo estaba viendo tampoco me hubiera asustado pero bueno bueno vacilando al menos tienes mejor cara eso sí anda mira que bien ¿te encuentras bien? ¿dónde estamos? vamos no estamos aquí por las vistas antes dime a dónde vamos a por un barco conozco a alguien ¿quién? a cierto contrabandista con un barco rápido ya más criminales sí acostúmbrate esta es tu vida ahora así que si quieres llegar a la cuna después de liarla toma ese barco nada diez putas millas pues yo sí que quiero ir en barco las han hecho amigos la madre que lo parió luego se ha intentado matar antes el pavo ese podríamos decir que Amicia está un poquito celosa del tía Ron vale aquí hay algo fijo y hay algo aquí aquí abajo hay algo ay qué guapo tía qué bonito se la vio estás tío las ratas del mar dale dale cargatelas cargatelas pues sí bueno tampoco voy a mirar ahí hay algo vamos a entrar por aquí no lo dudo un día será mayor y podrá elegir ya lo veremos no sé para qué pero voy a usar voy a hacer esto no sé por qué lo he hecho pero bueno vamos a mirar no sé de qué me ha servido venga venga todos agachados he cargado al pez para nada tío en serio aquí hay algo llegamos no vale vale pero nos llevará hasta ella ves el poste tiene una cuerda tira de ella para acercar el barco mientras yo vivirá alguien aquí no lo creo pues yo viviría aquí frente al mar eres hombre ah mira enviado un cuchillo a la gente a ver si hay algo aquí me huele cofre secreto ahora lo que pasa es que voy a tener este rollo aquí mira 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 por aquí hay algo ahora tengo el texto la mar y los parios tal vez y es toda tuya ah claro que colecciono plumas me gustan las gaviotas vale vale eso blanco no es para subir eso mierda de gaviota perfecto bueno mira qué bueno el cofre venga ahora sí va interactúa ay su padre mierda mierda les caes bien parece ser casi me pilla estáis mal de la cabeza adiós venga ya se parte ya podría hacer que se muevan la última vez no salió bien ahora es distinto ya sé lo que hacer qué bueno por eso el pez tío claro me encanta me encanta de controlarlas ya está he hecho andando no nos seguirán no no lo sé depende de lo rico que estés ratas inmundas sin acritud enano y yo tío me jodería mucho que luego me traicionara este pavo porque me está cayendo bien ahora a ver vamos a hacer algo aquí bueno ¿qué hacemos amigo? vamos que hemos de aquí vale si es un atajo pues hay ratas en tu atajo ¿sabes? mmm si por tanto menos soldados y tenemos al crío ¿no? dios no me gusta nada esto estamos usando al pobre Hugo eso ¡ah! una flecha por fin ¿qué? pero si hay millones ¿contento? aún así vamos a cruzar genial no te asustes ¿te verás? enano a ti te obedecen mándalas al fondo del mar solo puedo con unas bocas a la vez ¡ah! genial vale estoy pensando ¿eh? ¿qué tengo que hacer aquí? el camino principal de ser por allí ¿no? entonces a ver vamos a intentar apago esta y enciendo esta ¿no? alquimia una receta secreta no quiero la receta quiero que sirva ya verás ¿puedo usar esto? no la he cagado a ver si me sirve la he cagado la he cagado no lo hemos hecho lo hemos hecho como vaya a morir le doy ¿eh? corre sube lo haré vale mira las cuevas siguen por allí en marcha ¿esto te parece un atajo? bueno con esas ratas mejor volver a salir no aquí decido yo y tú obedeces mientras salgamos con vida a ver esto servirá y un palo tú sígueme espera vale por aquí ya no puedo pero con el palo yo creo que podré hostia claro pero la he cagado creo o no 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 nos van lo dejo en tus manos sin empujar no por ello voy a ir más rápido No llego No te gustan las ratas Madre mía lo que hay aquí ¿No? ¿Y qué hago? Ah, qué bien Vale, pero esto aguanta, ¿no? Este sí, ¿no? Vale, coged aire, vamos Va a ser horrible, Amicia Venga, si hasta el crío tiene miedo ¿Estás segura? Segura de que no hay otra La luz del carro nos protegerá No estoy preparado Qué peste ¿Qué es eso? Me están dando escalofríos Lo crean Con las cosas Que atrapa Como personas Me cago en La focofe ahí, ¿eh? Allí empezó todo ¿Sois? No lo hice queriendo ¿Fue cosa tuya? No puede controlarlo Estamos sufriendo esta lacra Tanto como los demás Bien Nos merecemos este infierno Que se acabe ya Bien Qué guay Y ya, tío Qué bueno Amirito guay, ¿eh? Maldición Como de grande es Podría ser enorme Buah Hola, tío El nido que hay aquí Me cago Por aquí, creo Cuidado Ahí, 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 ahí Se va a caer, ¿eh? Pesa mucho O sea, bien Vale De no ser porque estoy atascado Y me miran cual asado de carne De ayudarle No deberíamos irnos ya ¿Por qué? Es peligroso Y tú también Y yo Más Pero no necesitamos Necesito que bajéis Bueno Vale Amicia Mira los cristales amarillos Es Episanguis Es verdad Ha vuelto ¡Arnaud! ¡Ah, por fin! Hay cristales amarillos cerca de ti Rompe uno y lánzamelo Vale Estoy listo Ah, vale Ya sé Esto era para otra Vale Perfecto Por si solo no basta Tengo que decirle al cor Hacerlo volátil Eso es Odoris Probémoslo Ah, no ¿Ves ese piso elevado con la manivela? Cuando despeje el camino de ratas Corre hacia él Sí, lo que sea La cagado Ah, vale Coño Que esto es para distraerlas Es poder Seguro que lo has hecho bien Tienes razón El suelo es raro Sí Probaré otra cosa Ahora Vale Funciona Sí No sé qué has hecho Pero me ha salvado el pellejo No hemos salido aún ¿Qué es esa manivela? Ni idea Podríamos probar Venga, a ver qué hace Vengate tú de esto, Arnaud Vamos Podrías aprovechar algo así ¿No? Con tu magia Con la ballesta Amicia Podrías disparar a la tabla Con la ballesta Funcionaría con el Odoris Déjame ver ¿Qué? No Debería aguantar Dime, ¿cuándo suelto? Venga, déjalo ya Vamos Corre, Arnó Lo haré Lo haré ¿Qué no dices? Hoy hay algo pegajoso en el suelo Solo es sangre Restos de su presa Y algo que segregan, creo Tranquilo, no es peligroso ¿Qué dices? Estas botas van a la hoguera Vamos, ya casi estás Vale, ¿ahora qué? Ya sé lo que tengo que hacer, creo Ven No, no, saldremos de esta Espera, ya lo tengo ¿Qué? Dispara uno de tus virotes en llamas a mi escudo ¿Cómo? Pero se quemará ¿Acaso crees que le importe? Vale, lo haré Solo me queda uno, tío ¿Cómo quema? Vale, cuando estéis Rápido Hostia, tío Mira qué cobardes Huyendo a sus agujeros Eso es Retiraos ante el poderío del muro Eso de Del escudo lo han sacado de la manga Lástima es que He vuelto a joder los virotes Sí Y el muro se ha llevado muchos golpes, enano Estoy tan reventado como mi escudo Así es la guerra Ya casi estamos Aguanta un poco más Sí, faltaría más Es mi trabajo Oh Lo hemos conseguido, tío Buah, qué bien Lo logramos Bueno, ya vale ¿Te has quemado? No, no es eso Pero he sudado bien Sigamos adelante Abajo Rápido Claro Vale Aquí hay un taller Como he ido pillando cositas No sé si podré hacer algo Nada, tío Pero Tengo bastantes materiales Pero no suficientes Es que rabia Vale Pues Nos vamos Eh, que cosa Es que te dan Flico Todos mis serias Sofía El escorpión marino ¿Por ahí? ¿Eso salvo? Parece aterradora Menos que esos malditos bichos Lo veremos cuando la conozcamos Ahora la conoceremos Por si acaso hubiera conseguido A ver qué se puede hacer Nada, nada, tío Es que el que menos 55, 60 Tengo que ahorrar un poquito más Qué lástima, eh Me joder Ya mira Hay ratas Cuidado Ya no sé si es para todo el rato Sí, vale Que es bien A ver No hacen caso, tío Vale Y los contrabandistas ¿Cuántos hay? Un montón Escoria procedente de todo el mar mediterráneo Sofía es su faro en la oscuridad Para ellos es como una santa ¿Y lo es? ¿Una santa? Oh, no Bien Eh, eh, eh Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, amiguito Hostia, hostia, hostia No, no, no Hostia, hostia Vamos a seguir Hola Qué barco tan enorme Eh, ¿has encontrado alguna pista? Shh Mi media Seguro que has sobrevivido a alguien con tanta rata Agachaos Soldados Mira ¡Esto es un laberinto! Si le llevamos al conde un par de contrabandistas muertos Nos condecorará seguro Sí, soldados ¿Quieres salir ellos? No, déjame a mí No, no te fíes de mí, eh Todos tuyos Yo vigilo Estamos jodidos aquí, eh Ah, vale Tengo una antorcha No la puedo pillar Vale, vale Genial Pero este Nos atacan En contra Mierda Quédate aquí Vale Ahora sí Que me jode No me dejes Ah, vale Ya le he cagado Por Uy, qué gracia Está muerto, tío Déjalo, déjalo Que muera Es que le he cagado Porque era con piedras, tío Pero tenía que tirar solo una piedra Con eso, tío Qué rabia No pasa nada Vamos allá Qué barco tan enorme Eh, ¿has encontrado alguna pista? Psss, mi nevia ¿Seguro que ha sobrevivido alguien con tanta rata? Agachaos ¿Soldados? Mira, esto es un laberinto Si le llevamos a conde un par de contrafalistas muertos Nos condecorará seguro Claro Sí, soldados Me desharé de ellos No, déjame a mí No, no te fíes de mí, eh Todos tuyos Yo vigilo Vale, ya se lo han cargado, ¿no? De hecho Vale Muy elegante Yo los pude mejorar Bien ¿Quién más queda por aquí? A ver Que yo me entere Vamos a ver Voy a intentar encender esto Bien Cuidado Cuidado Ya Boa. No. Hostia, que cabrón. Me ha pillado justo donde no me tenía que pillar, ¿eh? Que la va en la luz al cabrón, ¿eh? Pero se van a comer. Sí. ¡Escóndete cuanto quieras! ¡Te encontraré! ¡Dejadme pasar, malditas! ¡Qué cabrón! ¡Qué suerte, tío! No puedo hacer nada. Me he cagado, tío. ¿Cómo me lo puedo cargar a este? Ah, con un bilote, claro. Ya verás cuando te enseñé mi técnica. No es una competición. No, pero puede que os haga falta. Ya estamos al otro lado del naufragio. ¿Ahora qué? La antorcha, ahí abajo, junto a los restos. Es ahí. Sí, espero que Sofía siga ahí. Vale. Que no iba a estar. Ah, es que es un pelín impredecible. No, no, no tiene que estar. Bien. Tengo un bilote, ¿eh? Qué bueno. Vale. Y prendo esto. Vale. Está el jodido, ¿eh? Vale. Vale. ¿Hemos llegado o qué? Voy. Venga, tío. Tiene razón. Pero está profundo. Estoy cansada. Piensa en tu isla. Pero hay olas. Ya casi estamos. No podéis desistirlo. No puedes decir tú también. Dame la mano para ti. Venga, te llevaré en brazos, punto. Vale. Vale. Ya está. Dios. ¿Así de alto te parece bien? Mira, ni siquiera estás tocando el agua. Sí. Ser tan pequeño no puede ser cosa fácil siempre. Depende del día. ¿Todavía tienes miedo? No. Ahora sabes por qué me llaman el muro. Ha estado guay, ¿eh? Me ha gustado mucho este capítulo. Eso es. Nada me superan. Y tu escudo parece un muro. ¿Qué tal vas por ahí? Todo bien. Ahora que se ha calmado. Bueno. Gracias, Arno. Sí. Gracias. Hora de conocer al escorpión marino. Vale. Conozcámoslo. No puedo. Vale. Sé que te gusta liderar. Pero pasaré primero. Vale. Adelante. Mmm. Soy yo, maldita sea. Dejadle pasar. No como piratas, ¿no? Si ni siquiera te quieren esas ratas. Tuve ayuda. ¿En serio? Me gusta tu banda. Esto es una micia yugo. El pequeño tiene potencial. A la mayor. Hay que amansarla. A madre que lo parió. Inténtalo. ¿Ves? Veo que ya le has dejado huella. No te avergüences, cielo. Te queda bien. ¿Qué quieres? Tu barco. Necesitamos llegar a la cuna. No hagas preguntas. Es el Finar, ¿no? El ejército del conde está encima. Y miles de ratas cagan en mi puerta. Me voy de aquí. Disolveré la banda. Pues, ven conmigo. Sofía, me lo debes. De acuerdo. El mar me llama, ¿verdad? Pues sí que la hemos convencido rápido. Necesito cambiar de aires. ¿A que sí? Esperaba un poco más de... De pelea, ¿no? Para convencerla un poco. No eso puede ser tan fácil. Como debería hacerle daño a la chica. Te mataré. Hecho. Pues yo creo que nos lo va a intentar hacer. No sé por qué. No sé por qué. Por cierto. Los hombres del conde sacaron mi barco del agua. Oh, el mar te llama, ¿eh? Eso es muy cierto. Hablaré con mi tripulación. Y yendo al pueblo. Mi barco está allí. Luego os veo. Claro. Vamos. Así que... Estamos en esa época del año en que lo dejas todo. Me temo que esta vez va en serio. Que va a temporadas, ¿no? Claro. Nos emborracharemos y esperaremos tu vuelta. Como siempre. Vale. Pues nos toca ir al pueblo. Pero eso será en el próximo episodio. De A Plague Tale Requiem. Nos vemos. Adiós. Adiós.